El tema de depósitos inflamables en oficinas y en laboratorios para nosotros es un tema muy importante. Hemos avanzado en algunas áreas no docentes, como por ejemplo imprenta, deportes e intendencia, que son áreas que trabajan muchísimo con materiales inflamables, por ejemplo el tema de las nastas para el corte de pastos e imprenta de algunos tipos de solventes para la limpieza de máquinas. En cada uno de esos lugares, por ejemplo en imprenta, hemos comprado dos armarios ignífugos que ya están colocados y están en funcionamiento y hemos hecho la capacitación correspondiente para que se pudieran utilizar correctamente los armarios y se supiera cómo trabajar el tema del almacenamiento. Se avanzó también en la construcción de un depósito inflamable exterior con una capacidad de hasta mil litros para la Facultad de Ciencias Exactas en el Departamento de Ciencias Naturales. Estamos muy pronto a habilitarlo y a ponerlo en funcionamiento. La Facultad, a través de su Secretaría Técnica, que ha hecho un trabajo realmente importante y creo que es de rescatar, está terminando de realizar, en conjunto con la conducción del departamento, el manual de uso y las distintas documentaciones que se requieren para poder usarlo adecuadamente bien. También estamos avanzando sobre el depósito inflamable para el Departamento de Química. En ese la lógica fue algo diferente al Departamento de Ciencias Naturales, pero también va a terminar siendo un depósito de aproximadamente unos mil litros. Está a punto de comenzar la construcción de un depósito en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Ese depósito, la verdad, que para nosotros es muy importante porque la Facultad no tenía un lugar adecuado para el almacenamiento de inflamables y hay actualmente una cantidad de inflamables en los distintos laboratorios que queremos sacar de esos lugares para que vayan a un lugar más adecuado. Creo que estamos en condiciones de dejar la problemática bastante solucionada en un mediano plazo, por lo menos estamos hablando de 7, 8 años, creemos que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Obviamente después lo que hay que aceitar bien es el uso, la forma en que se usa y la forma en que se compra y la forma en que se estoque ese tipo de elementos peligrosos. ¡Gracias! ¡Gracias!